Te quiero en mi cama, en mi cama No te vayas rapidito Cógelo con calma, con calma Quiero despertar contigo Tenemos toda la noche, hasta la madrugada Quiero disfrutarte, te quiero en mi cama Chica, por ti me rifo mis TikToks Pa' que veas que este pedo es muy distinto Tú te vas conmigo, pa' que veas que pedo Esta noche somos algo serio No te pares de mi cama para hacerlo bien Deja que lo pase y te llevo al tren Somos un rap, una chica fresh Nada malo si te enredas güey Toda la noche chocando copas Como que me gustas humillarte loca Momento sexy que me provoca Para hacerlo una y otra y otra Toda la noche chocando copas Como que me gustas humillarte loca Momento sexy que me provoca Para hacerlo una y otra y otra Toda la noche te vi bailando sola Tu mirar que me mira Así que me toca Toda la noche te vi bailando sola Te quiero en mi cama con gritos de loca Ya te echo el ojo eh Y te veo bien de robo Yo no soy como los otros Yo te voy a dejar de mi momento Y a mi modo Yo le pregunto a tu amiga si tienes vacu Y me dijo que no Así que lista Quedo por ti Te quiero en mi cama En mi cama No te vayas rapidito Cógelo con calma Con calma Quiero despertar contigo Tenemos toda la noche Hasta la madrugada Quiero disfrutarte Te quiero en mi cama Te compro todo el mall Pa' que veas que soy El mejor que escupa Al día de hoy Tu rapero favorito es eso Yo te llevo conmigo Al pinche top Estoy yo muy lejos de aquí Chécate este flow Que traigo pa' ti Mezcla Ron with Hennessy Este tip para tu mi shit Toda la noche chocando copas Como que me gustas humillarte loca Momento sexy que me provoca Para hacerlo una y otra y otra Toda la noche chocando copas Como que me gustas humillarte loca Momento sexy que me provoca Para hacerlo una y otra y otra Toda la noche te vi bailando sola Tu mirar que me mira Hace que me toca Toda la noche te vi bailando sola Te quiero en mi cama Con gritos de loca El tiempo pasa y este es mi momento El tiempo hay de llegarte No es peligroso Solo saber cuándo y dónde Y cómo llegarle a alguien como tú Yo lo logré ma' Te quiero en mi cama Te quiero en mi cama En mi cama No te vayas rapidito Cogelo con calma Cogelo con calma Con calma Quiero despertar contigo Tendremos toda la noche Tendremos toda la noche Hasta la madrugada Quiero disfrutarte Quiero despertar contigo 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 Gracias por ver el video.